Los 13, para cerrar esta ronda de finalistas, son Juan Pablo Bullich y Rocío García Liendo, representan a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bailarán en la historia de un amor de Carlos Almarán, en la versión de la orquesta Tango Bardo. Música Ya no estás más a mi lado, corazón. Música En el alma, solo tengo soledad. Si ya no puedo verte, ¿por qué Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más? Música Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaban el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual. Música Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Que le dio luz a mi vida, apagándola después. Música Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no vivía. Música Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaban el amor y la pasión. Música Es la historia de un amor como no hay otro igual. Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Música Que le dio luz a mi vida, apagándola después. Música Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no vivía. Música Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaban, el amor y la pasión. Estos aplausos empiezan a encerrar un final, final de esta obra. Se escubaron, siempre lo hace Ulrich, hay que decirlo, siempre busca algo distinto. Súper teatral la apuesta. Juan y Rocío, de Buenos Aires. Juan Pablo siempre está buscando y recibe los aplausos, un camino distinto. Así lo entendrá el jurado, alcanzará para superar a las variaciones. Dentro de muy poquito nos enteramos qué pasa. Quédate con nosotros en el canal de la ciudad y te enterás quiénes son los campeones. Con la parejaécole. com